¡Suscríbete al canal! 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 Casar un derrotero, nombrar tribunales serios con gente seria. A mí me contaron una que me da hasta risa, hombre. Resulta que en esos tribunales de la ley mayor hay un abogado cuyo gran pasatiempo es darle madera nacional en sus redes sociales. Uno de los miembros del tribunal, de los que hacen justicia en el fútbol colombiano, tiene como pasatiempo atacar y burlarse de Atlético Nacional. Eso es serio, eso es serio. Primero, de un jurista destacado. Y segundo, la manera como trata a sus posibles víctimas, en este caso Atlético Nacional. De milagro ayer, Nacional, no lo obligan a jugar sin barrera y sin rifla Andrade. De milagro, pues. Porque como Nacional, a todo agacha la cabeza y todo lo aguanta. Pero bueno, andamos muy mal, doctor Jaramillo. Usted es un hombre bueno, pero se mete en una leonera. Ahora póngase la caparazón para que se salga de esa manada de leones que lo están acechando. Estimado doctor Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Bueno, señor González, esta noche entre los cibernautas que nos llamen, vamos a estar entregando estos premios. Por favor, quiero que me enfoque ahí. La cámara, vamos a estar entregando el reloj de Atlético Nacional. Me lo puede mostrar muy bien ahí. Tienen que llamar al 232-4604 y a la línea 018-050-1155. Tenemos ese espectacular reloj que vamos a entregar al nombre de la Flete. Este reloj Di Mario, Di Mario. La precisión suiza. Vamos a entregar un reloj Di Mario, la precisión suiza. Y la camiseta del Medellín que salió apenas hoy, vea. Salió ayer. Está caliente, caliente, caliente. La nueva. La nueva camiseta del Medellín, veala. Salió ayer. Nadie, entonces hoy vamos a dar la nueva camiseta del equipo rojo. Pero un hincha del Medellín tiene que llamar, porque vamos a dar, vamos a estar entregando... Una pregunta que siempre hacemos, don Rofagón. Entonces, la pregunta es muy fácil, la pregunta es muy fácil. Dos jugadores que hayan actuado en el América y dos que hayan actuado en el Nacional, ¿cómo es la voz? Sí, jugadores que hayan actuado en los dos equipos, en Nacional y América. Hay jugadores muy históricos que actuaron en un equipo y después actuaron en el otro. Ahí está la pregunta. Dos jugadores de Nacional que hayan actuado en el América y dos jugadores de América que hayan actuado en Nacional. Esa es la pregunta. Vamos a estar entregando ese reloj y vamos a estar entregando esa camisa, ¿de acuerdo? Entonces, a esta hora le doy la bienvenida en la mesa de la polémica del debate a don Gustavo Osorio Salazar, que tiene el nuevo técnico a bordo. Esta semana ya jugaron un partido, ganaron en Pereira. Leí sus escritos en el Facebook, donde usted dice que el equipo mejoró, al menos se le vio mejoría. Don Osorio, buenas noches. Hola, Rafa, le doy gracias a Dios por todo, por volvernos a tener en Teleantioquia, por darnos esta otra oportunidad de estar nuevamente en el canal que emociona. Bueno, usted me preguntaba por acá el nombre de esa persona que por allí está en ese tribunal y como que el pasatiempo, según decía el señor González, es hablar mal de Nacional. Se llama Francisco Bernate, el señor, Francisco Bernate, el señor de Marras. Muy poco serio. Pero es que hay algo más grave, hay algo que a mí me parece demasiado grave y es donde el Tribunal de Penas y Castigo de la Di Mayor queda como el de Azmerreír en Colombia. ¿Cómo es posible que los señores que legislan no sepan en esa comisión que si Nacional se presentó a jugar el partido contra el Cúcuta Deportivo en la fecha 20 y ahí, si el partido se hubiera efectuado, cumplirían la fecha de suspensión los señores Harlan Barrera y Rifle Andrade? Como el partido no se efectuó, no es culpa de Nacional. Eso es fuerza mayor, que Nacional se ganó los tres puntos por W, en consecuencia ahí iban a pagar o iban a cumplir la fecha de suspensión, la sanción. No se efectuó el partido, pero Nacional estuvo en la cancha, se presentó allá. Entonces, los señores, antes de sacar un comunicado en donde, para hacerse seguramente los célebres en Colombia, dijeron los señores no pueden actuar. Cuando la gente estaba pendiente era si América perdía los tres puntos frente a Patriotas, porque parece en primera instancia los perdió, los perdió porque yo vi el comunicado en donde decía es última instancia del Tribunal de la Federación, del Estatuto del Jugador, que es la Cámara de Disputas, que ya se creó en Colombia hace más de un año. Y entonces ese tribunal dictaminó y era la última instancia que le daban los tres puntos al Patriotas por la inscripción de un muchacho Juan Diego Jaramillo, arquero de la América, según ellos mal inscrito. Después dice que América por teléfono llamó y que al mismo tribunal se le presentó y que le aceptaron la inscripción del jugador. Unos líos bravos en donde se pensaba que le iban a quitar los tres puntos a la América y en consecuencia clasificaba a Águilas, en fin, que eso dan palos de ciego todos los días, por todos los lados, y después aparece la de Fernández, pero a renglón seguido, yo ese día pensaba en Luciano, dije yo, ahí sí le va a dar el infarto. Cuando leo y dice, América sí puede jugar contra Atlético Nacional y Nacional debe viajar a Cali, pero sin Harlan Barrera y sin el señor Riflan Andrade, y ya estaba Nacional en Cali con los padres, no, 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 esto es increíble, esto no pasa sino en Colombia. Y no falto sino que Nacional en su estilo, ¡ay, de bondad! Usted no me pidió una interpelación a mí, yo tengo la palabra. No, por eso interpel... Por eso no, usted no me ha pedido una interpelación a por hecho. Es un acto de humildad... No toma la palabra por asalto. Es un acto de humildad que los caracol... ¡Ay, no hagamos enojar el tribunal! Entre otras cosas, es el mismo Bernate que yo conozco. Es el mismo. Yo conozco un Bernate que tiene como 60 años, usa cola de caballo larga hasta por acá, es todo juvenil y todo hicharachero, y cuando hay cualquier fallo de la Corte Suprema lo invitan todas las pantallas de televisión, lo llaman todas las emisoras, hablan en toda parte, es un jurista muy prestante. Pero con esa chavacanería, no hay derecho pues, con esa chavacanería volvió a su red social un, ¿cómo es?, un antro antinacionalista. Si es el mismo Bernate, está en la olla, doctor Bernate. El que yo conozca es un jurista muy importante y muy destacado en la jurisprudencia colombiana. Voy a rematar con esto. Usted, señor González, no dijo nada del partido. Y Nacional ayer se trajo un gran botín de Cali, un gran botín y más de la cuota inicial para la clasificación a semifinales de la Liga este año que termina el 27 de diciembre. Pero también tendría que decir que Nacional ganó con mucha suerte porque defendió mal, metió más hombres en defensa, pero tenía que defender mejor y no defendió también, sobre todo el primer tiempo. En el segundo Nacional, yo dije una cosa, Nacional tiene que salir a arriesgar en el segundo tiempo cuando se acordaron que estaban 11 contra 10 porque habían expulsado desde el primer tiempo, fue cierto, jugador de la América, entonces Nacional ahí arriesgó y fue donde se trajo el triunfo. Yo tengo una cosa muy clara, las finales no se juegan, las finales se ganan. Y en Bacatá anda la crónica deportiva bacateña hasta ahora recordando, es el primer tiempo de 180 minutos. Pero usted... Sí, pero alguien lo va ganando y el que va ganando ya una ventaja porque en Bacatá andan en berracados. No, 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 no pasó nada, es el primer tiempo de 180 minutos. Pero tan raro, tan raro, ayer lo escuché a usted en la transmisión de radio y lo escucharon todos los oyentes, miles, millones de personas lo escucharon, usted diciendo que el peor nacional de la historia. No. Lo dijo. No. Es que el peor nacional de la historia era el de ayer. Es que eso, eso del peor nacional de la historia se lo dejo a ustedes, pero con a mí me encanta el resultado. No, usted lo dijo. Es que usted fue el que lo dijo. Yo no lo dije. El resultado encaja perfectamente en mis teorías. Las finales no se juegan. Pásele la reclamática. Las finales no se juegan, se ganan. Y ahora, ya ustedes profundicen, pues, ya ustedes profundicen y digan que muy malos, porque si somos muy malos, todavía somos muy malos, muy malos, pero ganamos, pero ganamos. Le voy a dar la palabra a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Pero lo que quería decirle, González, con respecto, es que yo no creo que sea tanto problema del presidente de la Di Mayor, el problema es de la parte jurídica. De la comisión. El que preside la jurídica de la Di Mayor. Pero él es el presidente. No, no, no. Él puede intervenir. Pero son dos cosas. El que está haciendo quedar mal, mal. La comisión. Es la comisión. Claro. Y tiene la cabeza de todo. Sí, sí. El Jaramillo. La cabeza de todo es Jaramillo. El del Calimatidas. Pero es que los tribunales tienen autonomía. El del enredo aquí fue Bernate y compañía. Don Augusto Velosa. Don Ravago, el compañero televidente. Entonces, ¿qué tal? Muy buenas noches. El parche está caliente también con lo de la... Sigue el tema de los incidentes internamente en el Camerino, ¿no? Eso de que Muriel apercoyó a James Rodríguez. ¿De qué estás hablando, Velosa? Sobre la selección colombiana. Porque Rafa se le hizo en Colombia inicialmente. Pero entra diciendo que va a hablar de Colombia, hermano. Espera, espera. Yo pensé que usted iba a hablar de los tribunales. Claro, porque estamos hablando de los tribunales de Nueva York. Ah, bueno, bueno. Hoy se calentó el parche. Porque usted dijo que el parche se quedó caliente. Pensamos que era el tribunal. El parche se calentó porque... ¿Qué pirata dijo ese? James dice, voy a denunciar a quien dijo que yo estuve en la pelea en el Camerino. Javier Hernández Bones dice, hermano, si me va a demandar a mí, yo no tengo la obligación de darle a fuego. ¿Y ayer por qué brincó? él fue el que dio la noticia si me entiende pero dice hoy Javier Hernández si es necesario revelar mi fuente le entregaría a un tribunal de alta ética periodística, no a un juez regular ni nada por el estilo sigue la situación internamente en la Selección Colombia, hoy se conoció ya oficialmente el valor que se le paga o que tendría que indemnizar al técnico Queiroz y la federación lo ha hecho a 2.4 millones de dólares, 2.4 está estipulado en el contrato hoy desde Argentina se ratifica que la federación ha llamado primero a Russo, Russo dice no me muevo del país, después de pasar esa enfermedad en Bogotá, no quiero moverme el cáncer que tuvo cuando fue hoy se habla que el muñeco Gallardo gracias a la relación que tiene con Mario Alberto Yepes que es el director deportivo de la federación ya lo contactaron al muñeco, el muñeco no ha respondido nada y se habla por supuesto de Peckerman y se habla hasta del Pío Herrera Técnico de la América de México, eso en torno a la Selección El Pío Herrera No, no, no Venga mano, enfóqueme por favor El Pío Herrera, enfóqueme, enfóqueme Lo otro Sí, no, un técnico, eso está folclórico No, no, no A ver, un cuacharaco de eso de la Selección Colombia Eso lo escucha Juan Carlos Osorio Le da un infarto Le da un infarto No, por eso no hay derecho El tema El tema El Pío Herrera El tema A ver, ¿qué le iba a decir usted González del Pío Herrera? A ver, ¿qué le iban a enfocar ahí? Es que No, que iba a tocar madera ¿Cómo se le ocurre en poner en una lista? Ni siquiera para el deporte esquindío Ni siquiera para la Unión Magdalena ese tal Pío Herrera Eso sí es Perfectamente lo más charlatán del mundo Lo más hablador Y poco efectivo en resultados El Pío Herrera queda bien ¿Sabe dónde, Luciano? ¿Dónde? En la Selección de la Ceja Continúe, Berlusa Bueno, el... Oiga, hay otro ridículo de la de Imayor Pero Rafa dice ¿Hasta dónde tiene la de Imayor culpabilidad? No se pudo hacer el sorteo de los eliminados Porque se iba a hacer con 12 equipos Y hay 11 por el Cúcuta Por el tema del Cúcuta y su liquidación No se pudo hacer el sorteo, Rafa Entonces tiene que haber una junta extraordinaria Que tiene que reunirse Pero primero tiene que... El tribunal deportivo va a decir Hombre, aceptamos otra vez al Cúcuta Cúcuta va a pagar lo que debe Lo aceptamos para que se pueda realizar el campeonato Está sin campeonato Los eliminados en este momento del fútbol colombiano Rafa, es increíble pues ¿Qué va a hacer Medellín? Millonario y los otros equipos Con los brazos cruzados ¿Durante qué? Ocho días, quince días, veinte días Hasta que se arregle lo del Cúcuta deportivo Gravísima la situación Y un reclamo para Wynn, hermano No puede ser que el campeón Actual de la Copa Colombia Que es Independiente Medellín No le teleicen el partido Eso no puede ser Oiga, es una vergoña Señores de Wynn Es una vergoña lo que ustedes hicieron Una falta de respeto con el actual campeón A ver, usted iba a contar algo Sobre eso, sobre eso, sobre eso Mire, los equipos andioqueños como que no tienen derecho Oiga, acá Medellín en la liga femenina Está invicto, oiga, está invicto Clasificó, clasificaron las chicas del Independiente Medellín Dos fechas antes de comenzar los cuartos de final Y no les televisan, no les televisan Y Medellín va a Pereira Televisan todos los partidos De la Copa Y a Medellín no le televisan Y ese día el partido fue a las 3 de la tarde Y yo me puse a ver el canal de Wynn Porque me gusta el canal de Wynn Y no había nada No había nada a esa hora Bueno, hay que preguntarle ¿Qué problemas tiene Raúl? Hombre, Raúl, usted tiene problemas Con la gente de Wynn, no sé Ese brinco no lo peguen ustedes Que lo pegue el doliente del Medellín O es que ustedes son los sonistas del Medellín Que brinquen el café Le damos la palabra a Juan Diego Arroyave Lo veo muy aconductado, muy atento A ver, hable Juan Buenas noches, Rafa Gol Saludos especiales para usted Para todos los televidentes Y a toda la gente que nos sigue A través de las plataformas digitales De Rafa Gol al aire A ver, primero, tema Selección Colombia Hace 8 días cuando dije el tema De que era sospechosa La actuación de la Selección Me trataron de todo En las redes sociales Y por aquí dijeron algo Por aquí se rumoró algo también Por aquí se alcanzó a meter algo por aquí Pero, hombre, mire que para verdad es el tiempo Y mire cómo son las cosas Hombre, yo lo que digo Cuando uno emite conceptos Si a la gente no le gusta O a alguien no le gusta Como yo diga las cosas Tranquilo, tápese los oídos O mérmele volumen mientras yo hablo Pero yo no puedo dejar de pasar por alto Una situación como esta Que se estaba presentando con la Selección Y mire que el tiempo dio la razón ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? Hoy por hoy El escándalo que está inmerso La parte interna de la Selección Colombia Con el técnico ahí en veremos Entonces, amanecerá y veremos ¿Qué pasará con la Selección? Hay que dar los signos de interrogación ¿Quién vendrá? Muy buena pregunta Hablan de que Pekerman puede ser ya El regreso del argentino No sabemos Eso todavía está ahí en veremos Bueno, el tema de Nacional Ya tocando Dejando aparte lo de la parte jurídica ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó con Rifle Andrade? Con Hannan El tema del fútbol Nacional es un equipo que mire Consiguió un gran triunfo Frente al cuadro América de Cali Y con jugadores que Con todo y sus limitaciones Hoy por hoy Duque en los 90 minutos No aparece Pero mire Mire, dos goles El triunfo para Nacional Esos son los goleadores Por eso ellos hay que esperarlos Porque uno no sabe En qué momento Van a aparecer en el partido Y es el equipo Atlético Nacional Lo mismo que venimos diciendo Hay que tenerle paciencia A este equipo Porque no es el mismo equipo intenso No es el mismo equipo De toque de primera No es el mismo equipo Con individualidades Que resaltaban Y que eran Oh, la satisfacción de la tribuna No Hoy es un equipo más práctico Hoy es un equipo dosificado Es un equipo que corrigió Un problema grave que tenía El sector defensivo Hoy por hoy No, no ha corregido Hoy por hoy Hoy por hoy Nacional tiene consolidado El sistema de fondo Con los cuatro defensores Antes no meteran tres Y todo el mundo pasaba por allí Como quería Sí, que hay jugadores improvisados Brian Córdoba No es lateral derecho Es verdad Que Bragueri venía de la lesión Es verdad Que Jimer Fori Se está habituando Como lateral izquierdo Ha trabajado esa posición Y mire que le fue bien En el segundo tiempo Entonces América ¿Cuántas veces puso A José Fernando Cuadrado O Duván Vergara Que es la gran vedette De la América Contra la pared Atlético Nacional Yo no lo vi En los 90 minutos Yo no lo vi Sí pasó en algunos momentos Del partido Sí Pero no fue el gran jugador Que todos esperábamos No fue el gran goleador O que la América Fuera a apabullar La comillas Supuesta mala defensa Planteada Atlético Nacional No Porque se han clarificado Todos dijimos Que hubo un penal Que no cobraron Y era porque estaba Atacando América Se han clarificado Los conceptos defensivos De Nacional Y tenemos que acostumbrarnos A ver un equipo Que trabaja lento la pelota Que trabaja con paz Y si miramos Fidel Castro Se apoderó El fútbol colombiano La revolución 62% Fue la posición De la pelota De Nacional ayer Entonces Al tener la pelota Hay mayor posibilidad De que se pueda conseguir El objetivo Que son los goles Ganó Nacional Bien En la ciudad de Cali Bien En el tema futbolístico Y resultados Y ojo Ya son cinco partidos Con el técnico Alejandro Restrepo Y no ha perdido Tan raro Pero el defensor De la causa verde Dice que Nacional Muy mal Y que muy mal En defensa Y que el peor Nacional Que ha visto Y usted Que es un advenedizo En el tema de Nacional Dice que Dice que es la octava maravilla ¿Dónde estamos? No Yo dije en algún momento Octava maravilla Yo dije fue Ganó bien Nacional Ganó bien Nacional No y que la defensa Muy bien No la defensa Pero hay dos cosas Juan Diego La primera Es cierto Lo que usted dice Que para razones del tiempo No para razones Blue Radio Le dio la razón Claro Le dio Javier Hernández No el uruguayo Con Javier Hernández El uruguayo que tiene Corazón No el uruguayo Que me gusta Que un hombre de carácter De temple De verraquera De ascendencia Como el pibe de Alderrama Salga a decirle Muchachos Hay que ponerle A esta selección Gracias pibe Eso del pibe Sí también pues Pido del poder Pero yo le quiero pedir Pido del poder Pero le quiero pedir Un favor al pibe de Alderrama Y es que ese mismo Consejo Que le dio a los jugadores De la selección Lo felicito por eso Hombre Hágale un favor A su sobrino A Harlan Barrera Dígale a ese morrongo Es un morrongo hermano Que juegue Que meta Como jugaba En el Junior de Barranquilla Que juegue así en Nacional Que juegue así en Nacional Porque no es Porque no es Ni la mitad Del Harlan Barrera Que jugaba en el Junior de Barranquilla Entonces denle ese consejito Usted que es muy bueno Y además porque tiene autoridad A usted nadie le puede decir A usted a quien le ha ganado No Este pibe de Alderrama Tiene toda la autoridad del mundo Hágale un favorcito A su sobrino Dígale que deje ser morrongo Que juegue fútbol hermano Que el fútbol es para adelante No para atrás A ver Señor Elkin La voz Buenas noches Hola Don Rafa Gol Saludo muy cordial Saludo a la gente del país Seguramente la costa norte de Colombia Que nos ve tanto Un saludo hinchas de corazón Todos En los 32 departamentos De nuestro país Primer punto Porque aquí estamos hablando En la limón Colombia Nacional Y Medellín Y voy a opinar Muy corto en cada tema De Colombia Le creo a Javier Hernández Bonet Es una persona directamente Que está relacionada Con el camerino de Colombia Y los jugadores No van a ser tan estúpidos Me disculpan la expresión De decir Si peleamos ¿Qué hacemos? Es que lo que se vio en la cancha Con la nómina que tiene Colombia No es el reflejo De lo que son los jugadores Y por eso hablamos De algo extrafutbolístico Y ahí se está dando Segundo punto Porque aquí desvían mucho La tensión Para hablar de lo de Atlético Nacional No sé si por amiguismo Porque voy a utilizar Una frase del derecho Comenzó el arrecismo a hablar La inocencia se presume Y la culpabilidad se demuestra Ustedes son muy amigos De Juan Carlos Osorio Y será que por eso No le quieren dar alguna bondada ¿Qué tiene que ver Juan Carlos Osorio? ¿Y Juan Carlos ya no dirige A la que faltaba? Que este técnico de Nacional Así les duela Y el fin justifica Los medios aquí De 15 puntos Lleva a 13 No es el mejor del mundo No es el muriño Envuelto en Peckerman Por decir cualquier técnico Pero es alguien Que ha llegado Y le ha dado Un orden a Nacional Así ustedes digan que no El hecho de el señor Perlaza No estar como centro delantero falso Y estar en su posición Es decir Hay algún orden en Atlético Nacional El problema de Nacional Son los rendimientos bajos De Braguieri De Córdoba Pero señores Ese sostiene Esa estructura De cuatro defensores Hace muchas veces Puso un nombre más Orden no tiene todavía Opa eso Nacional todavía no tiene orden Orden no tiene Orden no tiene Orden no tiene Que pena pero si tiene orden No, no A Rey Cardona Les entrego tu argumento Ya fundaste tu propia escuela Nacional en los primeros 30 minutos Hace menos de dos meses Ya ha perdido cero Le llegaban cinco o seis veces Ya no le llegan tanto Y el señor Duque Luciano que le gusta tanto la historia Duque Don Rafa Gol Ya hace parte de los 13 goleadores históricos Bueno, denle una medalla 57 goles Y aquí le dan varilla por tú a Duque Denle una medalla Y de independ... No, es que cuando haya posibilidad Le van a entregar todos los fracas Díganle a sus amigos A sus amigos senadores Que le den la Cruz de Boyacá Díganle a sus amigos senadores Que le den la Cruz de Boyacá No, le da un señor Le da un señor a Duque Porque entre otras cosas Ayer se hizo un gol No un gol Un golazo Se hizo el señor El segundo Fue un recontra golazo Pero no se te olvide Que ese recontra golazo Tuvo un par de cómplices Muy bacán En el América de Cali En defensa central De cuyo nombre Si me acuerdo Porque es amigo De un gran amigo mío Y el arquerito De la América El chicanerito Ese venezolano Que se cree Gardel Los dos fueron muy Cómplices En la jugada de gol Ahora Si quieren tanto a Duque Y no se le puede criticar Señores Hago un esfuerzo Usted que tiene tanto amigo Que tiene tanto amigo senador Que en la Cruz de Boyacá ¿Qué sabe? Esa barraquera de gol Pues usted también tiene tanto amigo Lo cortez Si a mí me dicen No lo puedo hacer Si en estos días Hizo una lista De la gente Que debe salir de nacional Y estaba el señor Muñoz De los del sur Y dijo Estoy de acuerdo Con esa lista Y en esa lista Ahora si valen los idios Para usted Cuando todos Se hacen Son los que te dictan Cuando todos Nos dimos cuenta Los internautas Los internautas Los internautas Y los valen No vale Es que deben salir Quiero comentar algo Que es muy grave Para el periodismo Paísa Ustedes saben Cuala bronca De la voz Con Juan Carlos Osorio No lo invito A tomar café Porque un abue Juan Le dijo Oíste vos Cómo es que te llamas Desde eso Ha sido lo único Más acérrimo Del mundo Hacia Juan Carlos Osorio Y a toda hora Es que Juan Carlos Osorio No sabe No, que lo fue a entrevistar Y entonces le dijo Juan Carlos Viste vos Cómo es que te llamas El arlexismo Eso llamó el arlexismo Escuela fundada Por la ley Cardona Entonces pido la palabra Porque tengo derecho A la red Pido la palabra Porque tengo derecho A la red Porque lo hay que conocer Pido esa palabra Entonces voy a averiguar Señor director Le pido la palabra Voy a averiguar Cual es la bronca De don Luciano Conduque O cuál es el cariño Y el amor verdadero Con Osorio Porque usted Como afirma unas cosas Yo voy a afirmar otras El amor suyo Eterno Con el señor Osorio Es que cuando usted Estuvo en fondito De la pierna Fue lo visitó Y le regala el tintico Cada quince días Eso es verdad Esas son las rodilleras De lo que se tienen aquí De Luciano Con el señor Osorio Eso es verdad Así que siga Llorando Como viuda Siga llorando Como viuda Porque se fue Osorio de Nacional Y el equipo Lleva de cinco partidos Cuatro ganados Y uno empatado Y quieres darle varilla A este equipo Porque está ganando Y no está Tu amor eterno No, lo que pasa Es que voy a hacer claridad Lo que pasa Es que yo soy agradecido Ante todo Y que uno enfermo Casi muriendo Se llega un señor De la calidad De Juan Carlos Osorio A darle su respaldo Eso para mí Es meritorio Claro Y mi problema Es que jamás Estuve de acuerdo En la forma En que salió de Nacional Por presión de gente Como usted Como usted Que lo critica Porque no le digo Hola la voz Qué gusto verte Hombre Qué querés Que te conteste Pregunta De gente como usted Y de unos cuantos Padulaques De las redes sociales Eso sí me tiene herido La forma Como sacaron El profesor Juan Carlos Osorio Es un acto De miserableza De bajeza total Y si quieren que lo diga Lo estoy diciendo Eso sí me tiene herido Bueno Como los sureños Como los sureños Y Luciano Le copia todo Lo que digan los sureños No quieren Al señor Jefferson Duque Don Raúl Usted está escuchando En el Medellín Nos puede ser Bien puedan Si a mí usted Si yo fuera Parte Interesada En Atlético Nacional Y me pregunta El señor Giraldo Ve Esta Libra Duque Para mañana es tarde Don Raúl Ahí lo tiene a su disposición Además Duque no es de Atlético Nacional Duque no pertenece Al Atlético Nacional Una frase final Para entrar con Medellín Para que siga Con el Medellín Le quiero decir Señor González Mire Uno tiene que deslindar Las cosas El amor El cariño Es un cuento chino Que usted tiene Con el señor Osorio Le daba Los resultados De Juan Carlos Osorio Que no lo ganaron Muy bella persona Usted Muy agradecido Y estamos reconocidos Ese cuento Es una cosa Y los resultados Y por qué Si puedo ser fiel A usted Y no a Juan Carlos Osorio ¿Por qué? A ver Le hago una pregunta A usted Ese cuento Que el periodista Si la mamá Es culpable De un asesinato Hay que decir Que es una asesina Ese es un cuento chino Los periodistas Somos seres humanos Y tenemos sentimientos Y nuestros sentimientos Nos traicionan A Juan Carlos Osorio Los resultados No lo avalan Si lo avalan La amistad La gratitud Buena gente Porque Juan Carlos Osorio Si lo ponemos en la balanza Más buena gente No hay Juan Carlos Osorio Creo que hasta Más buena gente Que mi mamá Es extraordinario Juan Carlos Osorio Es un tipo de resultados Aquí en Cafaraún Y eso no lo puede desconocer Nadie Quien sabe Quiere desconocer Habla con ira Odio E intenso dolor Sobre todo Pero Gustavo Defienda Que usted también Es una cosa Sobre todo El arrexismo Usted sabe Porque el arrexismo Es una escuela Periodística Que nació en Medellín La audiencia no sabe Esa escuela Nació en Medellín Déjeme explicar La gente No, no, no No, no No, no No, no No, no Finalmente Para hablar De Independiente Medellín Por eso es que Osorio Me llama Día por medio Hablar con un primo mío Que jugó fútbol con él Y hablamos de todos los temas Y aquí le tengo Porque yo sí tengo Wi-Fi Y usted no tiene Sí, sobre todo Del Deportivo Independiente Medellín Les voy a mostrar unos goles Señoras y señores De la Liga Antioqueña de Fútbol ¿Por qué los quiero mostrar? Porque la selección femenina O Medellín en el fútbol femenino Como dice Gustavo Marca diferencia enorme En la Liga Antioqueña de Fútbol Están marcando goles Estos muchachos Pero los de arriba Los que se ponen Esa camiseta muy bonita Del Medellín No demuestran las condiciones Entonces hinchas Los papás de estos muchachos Miren los goles Que se marcó Independiente Medellín En la Liga de Fútbol De Antioquia Las sales que me voy a desmayar Donde van de primeros A ver Muéstrenlo Mi estimado máster Las sales que me desmayo De la emoción Tres goles Se marcaron Independiente Medellín En la Liga Antioqueña de Fútbol Señoras y señores Marca 6 de 6 Este equipo lo dirige Wilmar Valencia ¿Qué categoría? La categoría 2002 2001-2002 Juan Diego Urbano Nicolás Martínez Juber Buenaños Muchachos del Medellín Los jóvenes Los que están en la primera división Aprovechen la oportunidad Que miren estos muchachos Les están respirando en la nuca Vienen marcando goles Aprovechen los que están arriba Ese partido Ese partido fue en Santa Fe En Santa Fe En Santa Fe En Santa Fe Y ahí en Juan Ubaldo Juan Diego Ubaldo Es sensacional El jugador de 17 años Mucho mejor que todo Que yo lo que estoy diciendo El día que el técnico Vea Esta selección sub-20 Este equipo sub-20 Se va a dar cuenta La calidad de jugadores En el MED Bueno así como tiene Tan buenos jugadores Entonces Raúl También refuerce El equipo de arriba hermano Y si esos hay que subirlos Porque los que ha puesto No dan resultado Hermano de una Provivan a Osorio Que está a punto El desmayo Hay un dato Rafa Llevan tres días Los resistentes Tres días Llevan los resistentes Afuera del hotel Del Medellín Tres días Día y noche Protestando Y necesitan respuestas Señores directivos Respóndale a la hechada Van a vender al equipo No lo van a vender Si hay ofertas Porque los hinchas De corazón Están allá Tres días Día y noche Protestando afuera del hotel A ver Raúl Bueno esa pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Nos estamos acercando a ti Eurosupermercados llega a Envigado Con nuestra nueva tienda Euro Murano Un espacio cargado de abundancia Frescura y ahorro efectivo Donde encontrarás muchos lugares Para compartir y disfrutar No te pierdas nuestra gran apertura Este 20 de noviembre Y disfruta hasta el 22 de noviembre Del 20% de descuento De 7 de la mañana A 9 de la noche Euro Murano en Envigado Aplica en términos y condiciones En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio de títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.com Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Cuando a mí me preguntan ¿Por qué la leche colanta Es tan buena? Yo les cuento el secreto Es que la leche colanta Tiene todo el sabor del campo Y es auténtica Como nuestras costumbres Un vaso de nuestra leche Tiene el amor De nuestras familias Y la fuerza de nosotros Los campesinos Que somos gente buena Por naturaleza Ese es el secreto De la leche colanta Que es leche 100% Del campo colombiano Para todos los colombianos Colanta sabe más Sabe a campo Unifrenos En San Juan con la 70 Revisión gratis De sus frenos Suspensiones En Unifrenos Llantas en todas las marcas Alineación Balanceo Cambio de aceite Baterías Amortiguadores Mofles Unifrenos Trabajamos para su seguridad Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Bueno Retornamos Al Superdebate Realmente un galimatiz Todo lo que ha Contecido este fin de semana Con la de Mayor Con Nacional Ahora con el Medellín La selección Colombia Ha sido salpicada Tremendamente El fútbol colombiano Pero a ver Rematemos Lo del partido De ayer Donde me parece Que Nacional Ganó bien Tomó la delantera El próximo partido Será el sábado Aquí Nacional Desde que salga La cancha Está clasificado González Pues espero Que así lo entiendan Y ante todo Una recomendación Aseguren las piernitas Porque la América Viene a reventar Lo que sea El infame Es ayer Que le puso El tache Encima Al hombre De nacional Y qué tan raro No hablaron Ni de cárcel Ni de que merecía Porque cuando una vez Un muchacho nacional Cometió una falta similar Eso fue en este programa La locura Exigiendo justicia Ayer le marcaron El tache Y si le da tiempo Al tal Ureña No solamente Lo daña Lo manda Lo saca del fútbol Por fortuna No pasó a mayores Cuiden las piernas Señores del nacional Cuidenlas Asegúrenlas Porque América Viene a dar pata Viene a dar pata Aquí a Medellín Así como la dio Ayer en Cali Sí, pero seguramente El técnico Le está recomendando A los jugadores Que sea el equipo Del segundo tiempo El que inicie Frente a América ¿Qué quiero significar? Que sea ese equipo Que arriesgó En el segundo tiempo Y que jugó mejor Porque entre otras cosas La entrada De Deiner Quiñones Fue decisiva Deiner Quiñones Que entró por Rifle Andrade Porque para mí Rifle Andrade No estaba en condiciones De jugar este partido Para darle caldo De cultivo A los detractores Les quiero recordar Que fueron dos llegadas De nacional a puerta Y dos goles Una por la vía Del penalti Y otra por la vía Del segundo gol Fueron solamente Dos llegadas En 95 minutos ¡Hemos mejorado! ¡Hemos mejorado! ¡Estamos mejorando! ¡Estamos mejorando! ¡Eso es una mejoría notable! Dos llegadas Y dos goles Pero usted mire Señor Arroyave Que fue el que dijo eso A mí no me vaya a endilgar Nada de eso Porque yo fue el primero Que Nacional No defendió bien Teniendo más defensores Porque acá el señor Labo también dijo No, es que ahora Que Nacional juega Con cuatro atrás ¡Va mejorado! Es la misma historia El mismo desorden Hermano Que por momentos Que por momentos Además América no atacó Demasiado tampoco Ahora El problema de la América Por eso Ya vete Esto ya va a desmeritar Ya va a desmeritar Ocho de la noche El compromiso No, pero en parte Si tienes razón Porque yo también Te escuché en un micro comentario Cuando dijiste Rafa, Rafa Y yo creo que Nacional Tiene que explotar A Felipe Jaramillo Que está impulsado Como sacro central Con Segovia O sin Segovia Nacional hubiera ganado Ese partido Porque le faltaron Dos llegaditas Para marcar dos goles Y ganar Eso fue todo el problema Dos llegaditas Para marcar los dos goles Que necesitaba para ganar Eso fue todo el problema Eso fue todo el lío Porque el resto Porque el que tiene Problemas graves Es el América El América actual Es un desastre Señor Tulio Gómez Y señores dueños De la América El América actual Es un auténtico Desastre Esa gente Se fueron del toro Y tienen un técnico Que Ave María Tienen un técnico Que yo no sé Si sabrá dirección técnica Yo no sé Yo no sé Debe saber Porque él está sentado En el Banco del América Fungiendo de técnico Pero Ave María Ave María Las figuras del América Andan en nada En este momento En nada en este momento Pero en América Hay una ventaja Hay un solo señor Un solo dueño Y ese dueño Tiene muñeca para manejar Es que Nacional Es un equipo resultadista Así que entender eso Es un equipo de resultados No es de juego bonito Entienda eso No está jugando bonito Por eso usted brinca Cuando hablo yo De los defensas Señor Osorio Y Luciano pega Y cada partido Cada partido es el brinco Que Nacional juega Lo peor Que el peor equipo Pero ganó Ganó Sumó Y está arriba de la serie Entonces Si llega Y convierte Tiene efectividad Es un equipo Que está hecho para eso Está trabajando así Es algo Que le agregó Este técnico Porque repito No es el mismo equipo intenso Juegan a otro nivel Más lento Pero más seguro Es un equipo más seguro Yo diría que De este Atlético Nacional Se da lo urgente En relación con lo más importante Lo urgente Era la victoria Si estéticamente Nacional No es el equipo Del paladar De los hinchas Pero que se necesita En este momento La victoria Yo felicito Don Luciano Por el dato De estadísticas Que trajo Que Nacional Llegó dos veces Y marcó dos goles Duque Te aplaudo 100% De efectividad Duque Es un berraco Dos jugadas El jugador más teso ¿Quién fue? Jefferson Duque El jugador más teso Con mayúscula Y un dato final Porque aquí Si no lo doy yo No le van a dar cepillo Al presidente nacional Juan David Pérez Él fue el primero Que marcó gol Y gol olímpico Porque el hecho De usted pararse En la raya Y protestar Porque no jueguen Harlan Y el rifle independiente Lo que hicieron En el terreno de juego Que no les fue bien Es una manera De mentalmente Darle una motivación Al equipo Diciéndoles Vea aquí estamos Y ustedes en la cancha Háganse sentir Y eso hicieron Señor presidente Verdolaga Ahí lo vivieron Bueno Ahora Arlexito Cardona Ahora vamos a rematar El arlexismo Vamos a rematar El tema de Medellín Ya cerremos El tema nacional Vamos con Medellín Señor Rosario Sí De Medellín De Medellín Mire La gente Yo quisiera decirle A la gente Que la venta va bien Que el equipo sigue en venta Que hay compradores Pero tengo que decirles Que no Pero tengo que decirles Que no Porque es que yo no puedo Decirle a la gente Las cosas que no son Yo quisiera decirle eso A la gente Que el equipo Se está vendiendo Que la venta va bien Que hay compradores Que hay negociantes Que hay acercamiento Pero no hay Para mí no hay nada de eso Entonces yo tengo que decirle A la gente Que en este instante Que en este instante No hay venta Y que por algo El señor Raúl Giraldo Y su gente Están pensando en refuerzos Para el próximo año Y por ahora Se ha ratificado Al Beto Sierra Que entre otras cosas Le fue bien Frente al Deportivo Pereira Contra todo pronóstico Medellín se les metió A cuartos de final Y no se olviden Que Medellín Es el actual campeón De la copa Y lanzó su nueva camiseta El Medellín Haciendo énfasis En temas de ciudad Como la Comuna 3 El colorido De sus casas El tema del orquideario Que es un paraíso De la ciudad Y la naturaleza El tema del Palacio De la Cultura Que es el monumento De la nación Y orgullo De la ciudad Etcétera Etcétera Una camiseta Muy bien pensada Muy bien diseñada La ha lanzado Medellín Esta semana La estamos regalando Esta noche Entre los que llamen Vea Podemos mostrar la camiseta Hoy tenemos dos regalos Sigan marcando Porque todavía tenemos tiempo 2.32.46.04 Y 018-051-5015 Ahí está la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Espero que yo la saco Ahí la mostramos bien Para que la gente vea Que esta es la última camiseta Que salió Ahí está ¿Dónde está el tema de ciudad? Y la estaremos entregando Hoy A los hinchas del Medellín Que quiera ganar Hinchas de Medellín Llámeme Y lo mismo que vamos a estar Muy linda la camiseta De Medellín Pero no voy por ninguna parte De la Comuna 13 Pues Y lo otro Déjeme decir dos cositas Déjeme decir dos cositas Primero No sean monotemáticos Con el tema De la venta del Medellín Por Dios No hay compradores Que partan primero De la premisa Que no hay compradores De eso Vayan mirando Que jugadores Le sirven Le sirven al Medellín Medellín Le leen una pistica Don Raúl De lo que debe traer Pero es que tenemos No hay compradores Hay que decirlo diario Lo mismo Por eso don Gustavo Usted tiene razón Hay que hacerle seguimiento No hay compradores Este año Van volando Bueno Y prepárate Para obtener un alto puntaje En el IF Examen 11 Con pre-IF Formarte Dictado por los más tesos Llame al 444-0404 O ingresa a formarte.edu.com Formarte También virtual Dictado por los más tesos También virtual Dictado por los más tesos Bueno Y ahora sí Llegamos a la pregunta De Rafa Gómez 20 años Rafa Gómez 20 años La pregunta es ¿Qué jugadores del América? Dos Que hayan jugado en Nacional Y dos Que hayan jugado en el América ¿Cuáles son? Esa es la pregunta Y aquí está la respuesta La respuesta La tenemos hoy Con el abogado Juan Carlos Chávez Y le damos la bienvenida A esta hora Buenas noches doctor ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches Rafa Gómez Juan Carlos Chávez Desde Sport Low Fear Te voy a nombrar Tres jugadores Que hicieron parte Tanto de Atlético Nacional Como de la América Primero Leónel Álvarez Segundo Sergio Galván Rey Tercero Albeiro El Palomuz Urriaga Esta sección se llama Rafa Gómez 20 años de triunfos Y claro Está enterado Y son muchos los jugadores Hernandario Herrera César Cueto ¿Qué cantidad no? Han jugado en dos equipos Muy grandes Los más grandes de Colombia Diría yo Elkin Muy bien Abogado Hablemos ¿Qué tan importante Es el derecho En el deporte En el fútbol Por estos días Ante tanta polémica? Hombre El derecho deportivo Es supremamente importante En el medio Que nos movemos actualmente Miren los problemas Que ha tenido Di Mayor Últimamente Los escándalos Que han habido ¿Por qué? Porque están mal asesorados En la parte jurídico Deportiva Muy bien señor Oiga Usted al final Tuvo la razón En cuanto a América Y Patriotas Porque se decía No Que Patriotas Ya tiene los tres puntos Que le van a devolver De la América Y usted decía No Esos puntos Son para la América Y no los van a quitar Sí Nosotros en la oficina Sabíamos que Eso no iba a prosperar Eso El América Manejó muy bien La situación Y fue directamente Donde el jefe Y el jefe Le autorizó la alineación Y nosotros lo sabíamos Por eso dijimos Desde el principio Eso no va a prosperar Y efectivamente No se dio Hubo convicción Oiga La presidencia de Nacional Yo lo hice Pilla a Juan David Pérez Porque creo que El partido antiamérica Se comenzó a ganar Ellos presionando Y diciendo Vea Es que Harlan Y el rifle Ya cumplieron sanción Claro Es que estuvo mal Mal con el artículo Lo que sacó la Di Mayor En cuanto a que no podían jugar Cuando ellos con la fecha Con el Cúcuta Cumplían esa sanción Es que así como se le dieron Los tres puntos El artículo es muy claro Dice Si el equipo obró De buena fe No tiene por qué pagar Y se la estaban cobrando Era Nacional Futbolistas Directivos Gente del fútbol Y del deporte en general Aquí hay un abogado Muy bueno Que resuelve Todas las inquietudes Deme un número Telefónico Desport Lofir Abogados especialistas En derecho deportivo Y en otras áreas del derecho 301-392-8015 Señoras y señores Esta sección se llama Rafagol 20 años de triunfos ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús? Ah La estrella nacional La estrella Pensé que le estabas pidiendo Un pituche No, no, no Que nacional sea campeón Ah, bueno Bueno El pituche se lo damos después Don Rafagol Siga usted compañero Bueno Muchas gracias A él Quina voz Gracias al doctor Juan Carlos Chávez Que nos ha dado muchas luces En estos temas Que tuvimos esta semana Con el Atlético Nacional Un tipo serie Porque Rafagol Sí cumple Y cumple muy bien Ya, ¿cómo le parece el reloj? Está bonito Excelente Está muy bonito Muchas gracias La voz Le trae a un niño Jesús Muchas gracias Usted es Rafagol Teófilo Muchas gracias Nieto Me saluda ya Pero dale a la bolsa Para que lo lleve A ver A ver A la bolsa El detalle es completo La bolsa La modelo Le daré el beso Pero por pandemia No puede Teófilo Este es Teófilo El bueno El otro era muy bueno Teófilo Bueno Queremos decirle A los oyentes Que ahora ya estamos Por las plataformas De YouTube Facebook Live Para que nos escuchen Todos los días El super debate De 12 El día 3 de la tarde Ya desde mañana Lo pueden escuchar Y ver por YouTube Lo pueden ver también Por Facebook Live Y a través de nuestra Emisora virtual Rafagol Al aire Estas son nuestras aplicaciones Estamos por todas ellas Pero hoy también Vean Me dicen que en YouTube En estos momentos También hay mucha gente Ya conectada en YouTube Viendo el programa En vivo y en directo Excelente Y por Facebook Live A esta hora Todo el mundo está Así que ya estamos Por todas las plataformas Ya estamos con todas las plataformas Empezó esto Algunos problemas Mientras vamos Vamos Haciendo las sincronizaciones No es fácil O sea La revolución De la pandemia Nos obligó a esto Ya estamos Ahora sí El programa de radio Lo pueden sintonizar En Rafagol.com Es una emisora virtual Nos pueden ver Nos pueden oír También En Facebook Live En YouTube Desde mañana Todos los programas Si usted no tenía Por dónde escucharnos Y a través del Tunein Radio En fin Por todas partes Y los domingos Aquí en vivo y en directo También por Teleantioquia Por YouTube Y Facebook Live Bueno Señor González Deme un número Por aquí Deme un solo Deme un número Del 1 al 231 110 El número 110 Corresponde a Uy esto es Un hombre Andrés Escobar Vázquez Vive En Manila El Poblado Por barrio El Poblado Vive el hombre Le hacemos entrega El reloj Necesitamos un número Señor Gustavo Osorio El número 13 El número 13 Corresponde A la señora Doris González De Manrique Se gana Esta camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Así que pueden Mañana Ahora Se gano la camiseta Si ya regalamos La primera camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Dentro de 8 días Vamos a llegar Con otros premios Con innovación Y todo esto Para que ganen Los de Yotulo Los de Facebook Live Los que están a través Cerramos con vitrinazo Señor González Si señor Álvaro Arexa Rubén Darío Lejal De Héctor Flores El trío más mentado De la comarca Y el hijo del Siboney Elia Belangulo Gonzalo Montoya Jackie Posada Que a esta hora Está en compañía De muchos marinillos Viendo nuestro programa También Luisa Fernanda Zapata A Alex A Lala A Yola Hernández Alcaraz En el sector de Buenos Aires Lo mismo que a Paola Moreno Y Ani Hernández Para Cristian Valencia Que está de cumpleaños En el municipio de Girardota Felicidades Cristian Para Jerónimo Y Juan Esteban Diosa En San Antonio de Prado Y para la familia Lemus En Copacabana Doña Verónica El profesor André Lemus El pequeño Matías Kevin y Estefanía Vitrinazo para Jorge González Comunicador en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid hincha Del Medellín Eduard Zapata En Rubledo Aurecincha De Nacional Leonardo Toro Molina Hospital Regional De La Orinoquía Ya está hospitalizado Te vas a recuperar muchacho De parte de Francisco Toro Juan Carlos Osorio Técnico de Nacional Un saludo cordial Bueno y cierro yo Con los vitrinazos Tengo aquí para Juan David Restrepo Para Juan Armando Restrepo Aristizaba Lo mismo que para El doctor Carlos Mario Estrada Para Luis Berrío Para nuestra bebé Ariana Que está ahí pendiente Del programa Y para nuestro gobernador El doctor Aníbal Gaviria Para toda la gente De nuestro canal Teleantioquia Queremos agradecerle Lo mismo Al doctor Uriel Sánchez Y a Bacud Vázquez Valdir Ochoa Un abrazo Dios les bendiga Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confió Dios les bendiga Permiso El partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol Gol, gol Es Rafa Gol Ya viene el gol Ya viene Rafa Gol Narrando la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol Gol, gol Goy Es Rafa Gol Rafa Gol Gol, 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 gol